¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mala por acá. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a presentar una técnica para mejorar tus líneas de bajos. La problemática es la siguiente. Estamos utilizando un kick o un bombo y un bajo y como son sonidos muy preponderantes en los graves, al sonar al mismo tiempo chocan entre sí. Entonces no se expresan bien o quizás uno suena mucho más fuerte que el otro, el otro no se percibe. Entonces hay una manera afortunadamente muy simple pero muy eficaz de hacer que ambos se combinen y por ende tus bajos se presenten mejor. Vamos a ver. Entonces acá en el software de Ableton Live tengo un set muy sencillo. Básicamente tenemos el kick, ¿cierto? Y acá arriba tengo un bajo. No sé si te das cuenta que está pasando a nivel de las duraciones de los elementos. Voy a seleccionar el primer clip y voy a mantener presionado Shift y luego voy a seleccionar el del bajo. Doble clic en el renglón de color para ver la vista de detalle. En Live 11 tenemos algo que se llama Focus. Básicamente yo puedo editar los dos a la vez dependiendo de cuál tenga seleccionado en la barra de color, ¿te das cuenta? Pero si le pongo Focus, en el momento que elija por ejemplo el de arriba que corresponde al amarillo, al bajo, podemos editar sólo ese y el otro queda como desactivado. Entonces aquí viene lo interesante. El kick está sonando en los 1, 2, 3, 4, como es de esperarse, ¿no? Típico de la música electrónica bailable. Sin embargo, mis bajos están siendo presentados en el momento donde no chocan con el kick. Entonces, si te das cuenta aquí es muy fácil de entender, suena el kick en este preciso momento, inmediatamente suena el bajo. Y aquí misma historia y hay una variación, ¿no? ¿Qué pasa hacia el final? Aparece el kick en justo este momento donde está situado mi mouse y luego aparece nuevamente el kick aquí y hay estos 16 avos. El resultado es que jamás coinciden y vestimos el bajo en torno a lo que está haciendo el kick, que es bastante rígido, digamos. Está siempre marcando lo mismo. Entonces, básicamente no tenemos que por qué pelear con los dos instrumentos para hacer que uno suene o el otro. Simplemente vestimos el bajo al radiador. Vamos a ver. Pero hay un poquito más de cosas a considerar. En mi caso, lo primero que yo hago es siempre considerar que el kick tiene que ser lo más corto posible. Me refiero a su decay, ¿cierto? Que no deje de representarse bien a sí mismo. Estoy dentro de una instancia de drum rack y básicamente acá tengo un sample, te das cuenta, el cual yo puedo hacer un poco más corto y lo voy a exagerar muchísimo. Y te das cuenta que ya pues no es el mismo sonido, ¿no? Lo puedo dejar completo. Y dura quizás más de lo que necesito. El truco acá es hacer que el kick se represente a lo mejor, pero no sea excesivo o no esté demasiado corto. Es cosa de oír y juzgar, ¿no? Yo lo que hago es siempre ponerlo muy corto, oír en valor muy extremo e irlo moviendo. Y donde siento que funciona, ahí lo dejo. Para esto es bueno que estés con un sistema de monitoreo. Yo digo que ahí está bien. Comparémoslo. Yo creo que ahí funciona. Lo voy a dejar así. Luego, en la parte del bajo, hice otra cosa. Adentro del diseño sonoro, este es un instrumento que hice con Wavetable, adentro tengo reverb y echo. Pareciera un poquito raro poner este tipo de efectos en el bajo, pero en verdad estoy afectando no a la porción de graves y subgraves. Estoy trabajando con la porción de los medios graves hacia arriba del sonido. Entonces le dan como una capa extra. Y en verdad solo estoy afectando esa porción del sonido, ¿no? Entonces echo y reverb tienen esta posibilidad. También hybrid reverb si estás usando Live 11. Entonces te das cuenta que aquí yo puedo hacer un corte y puedo decir que todo lo que esté sobre este valor va a ser afectado. Y lo que esté también debajo de este valor va a ser afectado, ¿ves? Y el echo es la misma historia. Aquí yo puedo decir que todo lo que esté sobre 200, vamos a darle un poquito más, 400 Hz hasta lo que está en 5000 Hz va a estar afectado, ¿no? Entonces vamos a dejar los subbajos y los graves tranquilos. No van a ser afectados por estos efectos de tiempo. Lo hace mucho más interesante y dinámico. Y te recuerdas lo que hicimos con el kick, lo dejamos, que se sigue representando bien, pero lo más corto posible. Muy bien, te quiero dar las gracias por haber llegado hasta el final del video y si te interesa la producción musical, me apoyarías mucho si consideraras suscribirte a este canal. Es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima.